Vamos a bailar una cumbia sabrosa, esta noche del señor Chucho Ponce, una cumbia Fantástico, Fantástico Venga el sabor, escúchala Fantástico El sonido gasperrecos Todos los villanos del sabor Fantástico Venga el sabor, escúchala 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 Toda la banda de guamuzicla Ah, que cumbia sabrosa Video sonideros TV Fantástico Fantástico Venga el sabor Venga el sabor Cumbia 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 Música Venga el sabor Cumbia 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 Villanos Todos los villanos del sabor Luis es el villano La calleja Jaime Victoriano Daniel Cabrera Y Mami Day Lleguito TV Tani Records Rayito Vega Manuel Pícaro El sonido Gasper Records Alex Juárez El Califas Huesos Carlitos Largo Sinero Cero y Fraquetis Lichy Flores La famosa Nereida Lupita Campos Esta noche Tollita Toda la banda de Tlapa Si Tampores El sonido Británico Venga el sabor Cumbia 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 Fantástico Otra cosa mi rey Niños de patrozos Esta noche el buco es Cumbia José Dinosario Bebe Pérez Patti León Leslie La famosa Lorena Melisa Esta noche no siendo Chino Manny Agüe Oyee Oyee Que el sabor Callejeros Trapapelia Mexicana Palmalitos Lupi Esta noche Toda la cosa Toda la perra vida Otra cosa mi rey Fantástico Llegaron Llegaron Tra-tra-tra-traviesos Toda la banda traviesa Traviesomanía El famoso plebe El famoso plebe Esta noche Guasón George, Sparky Padrino Raider Panico El latino Todos los que cantaron Mojosos Toda la banda El laca Oh my Esta noche La maldita raza loca Esquivel Suave Sharky Dembo Toda la banda FANTASTICO Esta noche La maldita raza loca Es tremendo Cobras de ese Slipper tímido Alpiratón Tony Psycho Scruffy Pukka Tranquila Ochochato Güero Scruffy Tóxica Loco Pinky Gasper Queco Pukka Scruffy Esta noche La maldita raza loca FANTASTICO Esta noche FANTASTICO ASO